Vengo a tierras calentanas para cantarle a mi pueblo, con mucho gusto y con ganas para llevarme en recuerdo sus fiestas que lo engalanan, que son la herencia del pueblo. Al pueblo que yo le canto lo ha revestido la historia, un pueblo lleno de encanto que su nombre es Almoloya, mi pueblo que quiero tanto y que llevo en mi memoria. Lindas sus fiestas de octubre con desfile y jaripeo, lindas como sus mujeres de mi estado de mi guerrero, sinceras y muy alegres que bailan con el pañuelo. La banda que ya le tupe, Sandoval, Tiquio y el Ralo, Don Gumaro y Don Lupe ya tocan el son del huaco, Don Chavo al Barrán le tupe a su mezcal de Sihuaquio. Maganda trae al corral al cangrejo y al cacao, son toros que en el jaral sus cuernos han afilado, ya están en el mameyal esperando ser montados. Caporales y jinetes ya se encuentran en el ruedo, el toro bravo y valiente está tirado en el suelo, Lucas Cruz le grita fuerte, no te le rajes, pelelo. El jinete se persigna en el centro del corral, buscando una mujer linda que el toro quiere brindar, las hijas de Doña Rita jamás se hacen del rogar. Mucho cuidado señores al cangrejo y al cacao, que a dos caballos y un hombre estos toros han corneado, y a los jinetes mejores a todos los han tumbado. ¡Ay, del bel toro mujer! La gente lo va gritando, mientras corren a esconderse, otros le salen al paso, demostrando ser valientes al plantarle un capotazo. Se termina la jarana, la cerveza y el mezcal, caporales con lavanda ya se vienen del corral, baila el caballo maganda y también don Juvenal. Allá en el kiosco y la plaza sigue esta gran romería, con pregones en voz alta de los puestos de vendimia, que bajan de la comarca a vender sus mercancías. Los tacos de rica birria los vende Moisés Cruz Tapia, Loreto y Doña Elvira, pozole rojo y tostadas, los quesos son de planilpa, los dulces Doña Ricarda. Al moloya y su fandango convertido en un vergel, con sus ciruelas y mangos, sus naranjas y el mamey, verna tus cocos de encanto, al otro día saben bien. San Agustín se festeja el día 28 de agosto, con danzas y pastorelas, con los tecuanes y moros, después el lucido baile donde nos reunimos todos. Con San Cristóbal tenemos 100 años de hermandad, surgida de dos arrieros por aquel camino real, los hermanos de Almoloya van a verlo en Navidad. Así es mi pueblo querido del cual me siento orgulloso, los invito mis amigos el día 28 de agosto, las fiestas de octubre sigo de mi Almoloya precioso.